La biopsia de próstata por fusión es el procedimiento diagnóstico del cáncer de próstata más eficaz en los pacientes que o bien tienen lesiones sospechosas detectadas mediante resonancia magnética o bien son pacientes rebiopsiados con historia de elevación prolongada de PSA. El procedimiento básicamente consiste en la fusión de las imágenes de la resonancia magnética multiparamétrica obtenidas ambulatoriamente y como consecuencia de la secuencia diagnóstica del paciente afecto de elevación de PSA generalmente, fusionando la imagen obtenida mediante este procedimiento con la ecografía transrectal en tiempo real. La biopsia normalmente la hacemos mediante un mapeo por vía perineal de todos y cada uno de los segmentos potencialmente afectados por la enfermedad o por la sospecha de enfermedad, obteniendo de esta manera un mapa exacto de dónde pueden estar localizadas las lesiones únicas o múltiples. Ello nos permite identificar y seleccionar adecuadamente aquellos pacientes que pueden ser tributarios de procedimientos quirúrgicos, especialmente los destinados a la cirugía robótica, o bien aquellos que pueden ser candidatos a terapias focales mediante procedimientos de ultrasonidos de alta intensidad o eventualmente incluso crioterapia.